Oh yeah crack, si eres pobre como yo comprenderé Ve a la página que te dejaré en la descripción y gana diamantes, tarjetas, zapas, elité y muchos más regalos totalmente gratis Mira detalle como obtenerlos Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo cuando regresa la MP40 Cobra Aquí en este video te voy a estar diciendo la fecha oficial Y también vamos a ver otras novedades que son posibles a llegar para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas Muy sencillo gente, muy sencillo Iniciamos este pico video de novedades Bueno para esta nueva semana es 100% oficial que va a estar llegando una nueva diamante royal Lo que no se sabe aún si va a estar llegando el skin de hombre que estamos viendo en pantalla Que la verdad está muy bueno o va a ser el skin de mujer La verdad que es muy común que en esta región siempre saquen el skin de mujer con temática de diamond royal Pero pues en esta ocasión puede que sea el de hombre que estamos viendo en pantalla Y yo espero que sí porque me lo quiero sacar Tengo pues mucha suerte en el de este de la look royal Tengo como 123 de suerte y me lo puedo sacar con los tickets totalmente gratis Bueno vamos a esperar para esta nueva semana y ojalá que salga ese paquete de skin También gente, también vamos a hablar de este evento que estamos viendo en pantalla Ya sabes que para este mes de noviembre pues está acercando o va a estar llegando pues el evento del día de Buya Este skin que estamos viendo en pantalla fue el skin pues antiguo del evento del día de Buya Puede que para este mes de noviembre también esté regresando para nuestra región Y lo más seguro es que sí, que regrese así con esta temática o ya sea con otra temática de evento web También gente, también, también hablemos, hablamos de este evento que estamos viendo en pantalla Que ya ha estado llegando en varias regiones En esta región estuvo llegando pues con temática de recarga esta épica Oz de la muerte La verdad que está muy buena la Oz Las skins de la Oz me gustan porque tienen un efecto muy bueno No sé, es que termina costando para nuestra región ya sea unos 300 diamantes La verdad que tiene un diseño muy muy bueno O también gente puede que llegue con temática de ruleta mágica La que estamos viendo en pantalla Puede que esté llegando de esta manera Dime tú en los comentarios como te gustaría que llegara en evento de recarga O en temática de ruleta mágica También gente, miren, miren algo loquísimo En esta región, pues en esta misma temática de evento Estuvo llegando un emote Un emote que la verdad está muy bueno Me gusta pues el emote como es Es como que es el emote que se pone en los lentes La verdad que está muy bueno ese emoticone Aquí lo estamos viendo en pantalla emoticone Este emote, mira, se llama el emote Mírame, así se llama pues Wow, 24-7 Loquísimo, loquísimo Este emote está muy bueno En serio, está buenísimo Dime tú en los comentarios ¿Qué te parece? ¿Te imaginas hacer una emote sin sana con este emote? Tú dirás bien loco No, cierto, nada más es para hacer el emote Y para que digas Mírame, crack Mírame qué pro soy Mírame, soy un crack Mírame, te destrozé la cabeza Está muy bueno el emote, sinceramente Bueno gente, también este paquete de skin Está muy cerca hasta llegar para esta nueva semana He visto, he visto que ha llegado ya en varias regiones Lo lógico y lo más común es que llegue pues para todas las regiones Claramente puede que llegue para esta nueva semana Para nuestra región ¿En qué temática de evento? Te estarás preguntando Posiblemente esté llegando en este evento Que vamos a ver en pantalla Es un evento que ha llegado también para nuestra región Es algo pues normalito el evento Pues la verdad te gastas un montón de diamantes Pero bueno, dime tú en los comentarios Este evento vale este skin Te vas a gastar unos 1500 diamantes Siempre, en cualquier evento Para sacarte el skin Te gastas unos 1500 diamantes También gente, también hablemos pues de la MP40 Cobra De lo que quiere la gente de regreso La espera muchísimo con ansias, crack Ya regresaron todas las armas evolutivas La Sky, bueno, la AK Y bueno, falta regresar pues la MP40 Cobra Esta MP40 Cobra, la fecha, la fecha oficial Y la más segura Que regresa para este mes de enero Ya sea por inicios del mes de enero Ya sea por el día 15 Vamos a esperar a esa fecha, crack Porque es la más segura Para que regrese la MP40 Cobra Aún falta mucho Pero lo más seguro Que regresa para este mes de enero Y claramente lo lógico Que no era pues evento exclusivo Como muchísima gente piensa Dicen, no, esas cosas de la Cobra Ya nunca van a regresar No, no, no Todas las armas evolutivas, crack Siempre terminan regresando al juego Es dinero para Free Fire ¿Tú crees que no la regresarían? Pero bueno gente La fecha oficial es para este 15 de enero Pero bueno gente Nos vemos para un siguiente video Espero que te haya gustado y encantado Suscríbete si eres nuevo Y nos vemos para un siguiente video Crack, crack Bye, bye Chau y Chau 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 ¡Gracias por ver!